La vida de mi habitación sin saber que acrecio en el paso del tiempo La vida de mi habitación entre un montón de mis cosas y cuentas Y en el televisor me pongo a fumar, me voy a hacer reta para merentar Y me voy a instaurar, me tanto a beber, no paro de hablar con esta pared ¡Fofito! ¡Fofito! La vida de mi habitación son en cajón o en una pastilla Que lejos de la sangre pueda quitar un poco de angustia ¡Hay tiempo de vivir en esa camino!